Me llaman el picaflor porque ando chupando flores A la reina de mis amores, a la que chupo mejor, pero yo chupo la flor Nunca la dejo marchita, siempre la dejo bonita, me llaman el picaflor Cuando miro la sabana que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta para que me de un consuelo Cuando miro la sabana que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta para que me de un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mi solo Pero un picaflor sin alma, así no puede volar Ya le cortaron la sala, para que deje de andar Pero yo chupo la flor, nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita, me llaman el picaflor Cuando miro la sabana que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta para que me de un consuelo Cuando miro la sabana que de lo alto yo vuelo Voy a quemar y a Peralta para que me de un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mi solo